...animará este ambiente y te hará a todos aplaudir y si es posible bailar. Recibamos con un fuerte aplauso a... ...la siguiente cantante, que se escuche ese aplauso por favor. ¡Aplausos! ¡Giatrolina! ¡Ella es la voz que cautiva en el 97.5 de Cauchinango, Puebla! ¡La estación detuvida! ¡Ella es la mejor animadora en cualquier fiesta! ¡Ella sin tratar posee una voz que cautiva! ¡Y te hace soñar! ¡Ella es simática, extrovertida, oponente, creativa! toda una jovia ella es Daniela Daniela Rojano Bienvenidos a la presentación de Daniela Rojano Te vas a dar a todos los que le son todas tus canciones para animarte el alma y hasta gritar emociones y listos este será el show de tu vida aquí y ahora contigo Daniela 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 Rojano Daniela Rojano Daniela Rojano Daniela Rojano Ana y Chiquitita en el amistad de los cielos los cielos y el amistad que vamos a querer con los estrellas con la lluvia el amistad ¡Suscríbete al canal! 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 y las mierdas violas que están pegadas en la camioneta ¡Me muevo! ¡Diga! 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 Que pueda ver en su lugar ¿Qué está todo? ¡Amén! Gracias, muchas gracias, mi amiga Gracias, mi amiga Gracias, gracias Oye, no se espante, echame ese agua No, no se sabe Métanse Métanse Te gusta conmigo Hay que mirar una bolsa de la ropa Lo que puse, tienes que ir conmigo Que si os vino y no voy a sacarlo Que si os llame, que me llame la gloria Que si es su señora y mucho diarosta Que si os viniera, no soy un pláceo complement No soy si le dices para para no me Que si cariño es que a mí somos tres de Si te quiero un equipo donde estás gustando Si te déjen de la cera de los ojos Si busco las buenas, ¿no? Pues será una persona Se necesita más de una cara bonita Se necesita más de un pueblo, si me brillas Se necesita más de otra mente que me brinda Para ser esa cruzada, que me distrae mi vida Como se ven en el vuelo del campo de la juventud Que no puedes venir a tirar y la agua de mi espiria Que no es la verdad, que no es la verdad Se necesita más de otra mente que me distrae mi vida El nombre de caras con el sol de la iglesia Se necesita más de dos hijos, que no es la verdad Se necesita más de dos hijos, que no es la verdad Se necesita más de dos hijos, que no es la verdad ¿Dónde está el Señor? ¿Aquí está vosotros? ¿Aquí está vosotros? ¿Sí? ¿Aquí está vosotros? ¿Ya? No sé qué me gusta, no sé qué me gusta No sé qué te dice, para nada Se acercó a mi voz y a ti y sobre todo Me cita un ritmo, no me está gustando Se acuerde perdida, se acercó a mis ojos Sus compatriotas, pues se va a cantar por Se acercó a mi voz y a ti y sobre todo Se acercó a mi voz y a ti y sobre todo Se acercó a mi voz y a ti y sobre todo Se acercó a mi voz y a ti y sobre todo Se acercó a mi voz y a ti y sobre todo Se acercó a mi voz y a ti y sobre todo Se acercó a mi voz y a ti y sobre todo Se acercó a mi voz y a ti y sobre todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!